En esa noche vamos a encargar ese tema nada menos y nada más para todos los hermanos sonideros que hoy nos están acompañando En esa noche vamos a encargar ese tema para Juanito, Juanito Live Se llama un sonidero en el cielo, damas y caballeros vamos a encargarlo a todos nuestros hermanos sonideros Que por alguna razón ya no están con nosotros, ese tema dedicado para todos ellos, hasta donde quiera que se encuentren, hasta el cielo Vámonos a bailar Venga, se llama Un sonidero en el paraíso El grupo de los hip-hopes Vamos a bailar Mucha pista, poca gente Escúchalo, báilalo, gózalo Ya llegó el maldito muerto Traviesantes Perico, pánico, topo Va a colorizar el escorpión Todos los que mandaron Mis carnales en prisión Guacho, payaso, greña, yoki, neque Lo dice el muerto Puro traviesante Voy contigo, magia 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 Ya no le van a llamar Dice del cielo cayó un pañuelo Radicano de agua bendita Cada lado decía Pelusa manía de organización más maldita Chicas tóxicas Daniela Jiménez Morenita Kimberley Para Cisnero Esa victoria Sosa, biggy Hoy contigo, magia 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 Chicas tóxicas Daniela Jiménez Dice somos y seremos Traviesantes 106, 42 Siempre riparemos 207 Perico, pánico, muerto Paco, topo, lor y suene Todos los que faltaron Dice para el lombote Se mace con los traviesotes Los mandamos al panteón Zopalote El maldito muerto Que venga La matraca Tra, tra, traviesos Padre perro, horrible, cañones Completos traviesotes Siempre se respeta Perico, pánico, muerto Paco Magia M-ma-ma-ma-magia Échale, lo dices El alito muere Todos los rabiesotes Soy Se llama Un solidero En el paraíso Para sonidos Yes Y la mascota que Pepe con Pablo No vino la mascota Échale sabor, vamos a bailar esa noche con magia Ahora lo escuchas Aquí en Nueva York Con el mago mayor Que baile el lobo Échale el lobo Y su amor Mari Ortiz Échale Hoy la mascota escuchas Con el mago mayor Un solidero en el paraíso Para Doña Peñita Hoy nos acompaña Doña Peñita No ha sacado el presidente No ha sacado el presidente Las cubas de presidente Doña Peñita No hay O el bacarní Suave Toda la gente de Cholunita la Bella Felicidades a la pelusa Con la pelusa manía esa noche Chicas tóxicas Magia Magia Con esa nos vamos ¿Dónde está el promotor? El que se graduó apenas Suavecito Suavecito Gracias Gracias La chagrón amigo Másquez Con la invitación ¡Oh sí! Échale o sí, o sí, o sí Ese sonido Arco exterior Para huesos Vamos a bailar Allá viene Master King Yo pensé que Ultra King Ah, no es Master King Y el Chambelé ¿Dónde está el Chambelé? Puro Chambelé Puro Chambelé Puro Chambelé Hay que hacer cita Para que te contese el teléfono Chambelé Ay, ay Y la Luisa Se me estaba olvidando la Luisa Ya se va Bueno pues damas y caballeros Ahí el tema Voy a echarme un temita más En lo que se prepara rapidito Hoy En esa noche saludamos A nada menos y nada más A nuestro gran amigo Hoy Eh Esa noche Sonido Sonido Si veis Gracias